El Pescador es un establecimiento ubicado en el centro de la localidad de Jericoacoara que alberga un restaurante. Incluye conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones presentan una decoración inspirada en cabañas de pesca y cuentan con aire acondicionado, televisión LED, canales vía satélite, caja fuerte, minibar y ropa de cama de alta calidad. Algunas tienen zona de cocina. El establecimiento ofrece servicio de traslado, visitas guiadas y servicio de masajes, por un suplemento. También dispone de una terraza con vistas al mar. El Pescador Poussa de Charme se encuentra a 300 metros de la playa de Jericoacoara y a 400 metros de Rume por Don Sol. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.